Voy a cambiar el faro trasero del Chevrolet Matiz, porque no funciona la luz de freno. Los materiales que voy a utilizar son estos. La bombilla, el desenellador y una espátula. Y para no dañar la pintura, pues también una rasera. Primero piso los desenellos. Las dos anillos, los he quitado. Y ahora está encajado. Está encajado bien aquí. Aquí es donde está encajado. Aquí y aquí. Con estos dos. Y este, dos plastiquitos de estos están encajados con estos dos. Entonces hay que meter por el lateral algo. O una espátula o algo de madera. Hay que meter de madera a la rasera por el lateral. Para que salga. Para que se desencaje. Estos dos plastiquitos, estos dos pitones, o estos dos plastiquitos. Este y el de abajo. Este. Están aquí. Encajan ahí. Para cambiar la bombilla, pues simplemente giramos. Y vemos que está fundida. Y aquí voy a también girar. Presionando hacia el interior. Presionando y cambiando. Presionando y girando. Y aquí voy a cerrar. Para cerrarlo, pues solamente hacer coincidir estos pitoncitos en el agujerito. Y ya está. Y ahora ponemos los tornillos. Uno abajo. Y otro arriba. Y otro arriba.